esta persona como que está súper convencida de que te ha perdido quizás por tu actitud que tienes ahora una actitud nueva que tienes ahora y que verdaderamente tiene y entra en pánico esta persona sintiendo que ya le has olvidado pero yo quiero que tú en este video descubras realmente lo que va a suceder en esta situación cuál va a ser tu definitiva decisión y qué va a pasar con esa persona así que rueda ese video para que realmente te convenza de lo que te estoy diciendo vamos a ver qué te parece mi querido y adorado Scorpio mi aguijoncito de oro cómo estás, cómo te va mi amor vamos a ver lo que nos dicen las cartas lectura para detectar la energía en el día de hoy de esa personita especial para contigo vamos a ver cómo están esas energías primero que nada, por supuesto, como siempre vamos a cortar aquí porque vamos a ver primero que nada la trama, tal y que sé yo bla, 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 lo de siempre pero antes que nada quiero sacar aquí un mensajito de estos oráculos canalizados que tenemos acá vamos a ir mezclando y vamos a ver qué oráculo nos puede estar saliendo ok, voy a mezclar un poquito más y tomemos esa cartica que nos corresponde ok, empezamos, vamos a tomar esta por ejemplo otro oráculo más para ti y vamos a ver qué otra cosa nos dicen otro oráculo empezamos vamos a ver aquí porque estos están como medio volteados yo no sé por qué estaban, venían en su cajita bien normal y de repente, no sé se me empezaron a voltear a doblar vamos pues esta y para concluir vamos a sacar un mensaje canalizado que estos son mensajes que los preparé yo misma un mensaje canalizado para ti y vamos a ver lo que nos quieren decir entonces empezamos vamos a ver mi gente bella ¿cómo está todo? ¿qué te quieren decir las cartas? escucha todo esto es energías que empiezan a volar y a venir y a ir y a venir y allá y para acá y para acá de la parte de esa personita de la persona que tengas en tu mente puede ser un pasado como te dije un presente o quizás algo nuevo que tú no estás viendo y también después vamos a sacar para ti estas cartas y vamos a ver cómo tú estás también cómo está tu energía con respecto a esa situación que estamos leyendo empezamos primero que nada ¿cuál es la energía que hay? uy mira esta persona está mira mírale mírale la carita que tiene de tristeza que tiene es olvido aquí estamos viendo que esta persona está como decir con el corazón partido tiene olvido se siente mal está allí como decir estancado o estancada no se mueve no se moviliza es así como aquellas personas que tienen esa esa melancolía que no les deja moverse que están en su cama y no se levantan para nada pero ni a comer que ni se bañan sino que están ahí embobotados en esas en esas cobijas llorando nada más y analizando y pensando en toda la situación así es que estoy viendo yo a esta personita no lo sé por qué pero así lo estoy viendo claro el por qué lo sabemos aquí hubo una ruptura definitivamente vamos a ver entonces ahora aquí con esta carta qué sorpresas hay qué mensaje te puede estar mandando esta persona pues en todo caso posible reconciliación y esto no es un mensaje que te está mandando esa persona por cierto esto es un mensaje digamos de la divinidad de la de la posibilidad de la rueda de la fortuna de la justicia divina de lo que pudiese pasar pero no es esa persona que está diciendo va a haber una posible reconciliación pues para nada porque aquí no se ve actuando esta persona esta persona está ahorita lo que se llama en el olvido total o se siente que está en la roya del desamor esta carta me podría representar a mí acuérdate lo que te estoy diciendo esta carta me podría representar a mí el 5 de copas o en su lugar el 5 de oros el 5 de copas que sería el duelo está en un duelo esta persona con este olvido o el 5 de copas que está en la en la roya del desamor total estamos por la por la forma en que está este gatito me da la impresión de que está hay mucha tristeza ok así que ahí te dejo vamos a seguir viendo más a ver qué otra cosa me quieren representar o qué me quieren decir con este mensaje canalizado para ti convencido o convencida de que te ha perdido lógicamente siente que tú ya le olvidaste eso es lo que está sintiendo y puede ser que venga de alguien del signo de acuario tu frialdad se hace notar a esta persona se le está haciendo notar te está está viendo pues que tu frialdad le está pegando muy duro y ahí es donde está como concluyendo concluyendo aunque no es determinante que tú le has olvidado hay que ver tus cartas para ver si realmente esta persona tiene razón piensa y se imagina que quizás andas con alguien toda esa cantidad de cosas está pensando ya me olvidó ya esta persona verdaderamente ya sé que no me quiere Scorpio yo yo esperaba que a lo mejor Scorpio me llamara o me buscara para algo o me aunque sea un mensaje me diera pero me estoy dando cuenta que definitivamente no lo no es no he logrado conseguir que me busque o algo así me siento muy mal estoy bastante estoy súper convencido o convencida de que he perdido Scorpio definitivamente y más que todo es por la frialdad que estoy sintiendo de la parte de Scorpio aunque no me vea aunque no le hable aunque yo no le busque o aunque no me busque yo siento esa gran frialdad yo siento que todo esto verdaderamente se ha terminado y pienso y me imagino que esta persona está con alguien tengo el presentimiento que quizás Scorpio no me busca y no me llama o no me habla porque ya está con alguien y ya me olvidó así que eso es lo que esta persona puede estar pensando o imaginándose no sé vuelvo y te repito ahorita vamos a ver tus cartas pero yo no sé si esto será verdad o lo que está pensando o presintiendo sea la realidad vamos a ver ahora la trama de todo esto mi querido y si mira una gran desconfianza que tiene esta persona contigo porque si que lo está sintiendo de verdad que te olvidaste de esa persona y que tienes a alguien probablemente no tiene esperanzas esta carta de la trama está hablando de que sabe o siente que quizás en cualquier momento se entera de que tú estás con alguien de que ya de verdad esto se terminó de que ya tú no quieres voltear ni a mirarle como decía como dice Héctor Labó ni para allá voy a ver ni para allá voy a voltear así decía Héctor Labó en una de sus canciones entonces vamos a ver pues que otra cosa nos quieren hablar ustedes dirán pero esta sí que habla de canciones es que a mí me encantan las canciones románticas y todo eso y yo le pongo mucha atención y veo la letra escucho la letra para más o menos hacerme una idea de lo que está pasando esa persona o la que está cantando o a la que se le están dedicando la canción tú ves vamos pues entonces a seguir acá sacando cartas y mira 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 que te hablé te dije cinco de copas que podía estar representando ese gato ¿no? pues ahí tienes el cinco de copas pero ¿qué pasa? mira te voy a decir algo ¿qué pasa aquí? que cada quien se busca lo que lo que cada quien busca lo que encuentra lo que está buscando esta fue una persona que se portó mal en su momento determinado y aquí está el resultado y eso es el porqué de todo una persona que definitivamente te te defraudó alguien que sinceramente tú no te esperabas quizás esa traición o ese esa esa vamos a decir esa puñalata trapera que pudo haberte ocasionado esta persona no te lo esperabas y tú le diste toda la confianza a esta persona y esta persona te falló pero esto se va a quedar así es que de repente más nada tú ya dijiste hasta aquí y aunque venga y peleé y luche ya tú no quieres nada bueno mira aquí estoy viendo que las cartas aquí salen muchas cartas de copas pero lo que esta persona más está doliéndole es el hecho de que no puede entrar otra vez en la familia contigo por alguna razón bien sea porque hay algo que se lo impide bien sea porque lo que están a tu alrededor no quieren que tú vuelvas a esta relación porque sabe que se portó muy mal y vale usted de contar ¿no? hay muchas trabas acá y eso es lo que le mal está doliendo a esta persona de que se echó de enemigo a un gentío pero mira tú el cinco de copas como está una persona que está pasando su roya de amor y sí que lo está pensando se está poniendo en tu lugar y verdaderamente entiende pues el porqué de muchas cosas ahora siente que ese olvido viene porque definitivamente es una persona que no se portó muy bien en su momento que digamos y esa frialdad que tú le estás aplicando siente esa persona que se la merece de todas todas ahora vamos a ver otra cosa que más viene porque hay posible reconciliación mira es una persona que si la está pasando mira si la está pasando de cañoncísimo le está tomando decisiones pero quiere hacer una realidad ese sueño que tiene ahora de volver otra vez a la relación lo quiere realizar lo quiere hacer y si hay posibilidades reconciliación pero esto queda como decir entredicho queda entredicho mi querido Scorpio porque me están pidiendo que por favor saque tus cartas y que veamos que eres tú quien tiene la última palabra en esto y vamos a ver lo que nos dicen las cartas entonces porque aparentemente eres tú quien toma bueno como siempre siempre la relación es de dos y las decisiones tienen que ser de acuerdo a las dos personas así que vamos a ver porque esta persona si desea contundentemente que esta reconciliación se dé porque en verdad está convencidísimo de que te ha perdido y que tú le estás olvidando pero quiere venir a hacer el intento ahora ¿cómo estás tú? vamos a ver entonces cortamos acá y vamos a ver aquí cuál es tu trama tú estás haciendo un cambio de ciclo ojo con esto vamos a ver aquí tú haces un cambio de ciclo como que estuvieras pasando página pero vamos a ver cómo es todo aquí lo vamos a ver es verdad esto tú también estás triste tú también igual que esa persona lo está pensando muy pero muy bien aquí está regresando la persona y definitivamente tú estás sintiendo que después de la tormenta viene la calma como dicen no déjame cerrar aquí algo que pasó aquí después de la tormenta viene la calma estás diciendo tú así que la relación al final del camino hay posibilidades de una vuelta y sí definitivo mi querido y adorado Scorpio aquí la reconciliación sí se va a dar yo estaba tú sabes yo estaba como medio indecisa o o a la expectativa porque todo el tiempo me estaban diciendo las cartas me estaban hablando de que todo depende mucho de lo que tú digas y si la relación cuando saquemos la carta estas cartas me dicen que nanay nanay o que hay una persona nueva por ahí rondando yo diría hasta aquí llegó todo aquí no hay nada pero parece ser que quizás no será para todos pero estoy viendo acá que tú estás esperando también y es como que decir el resultado final es como decir al fin logré el objetivo después de la tormenta empieza a salir ese bello arco iris y sí que digo también has estado tú muy triste es cierto a lo mejor también se lo puedas manifestar en el momento en que esta persona aparezca puede ser y si tú también estás tomando tus decisiones así como esa persona lo está haciendo tú también las estás tomando y de paso dicho sea de paso acá la relación o la situación dice que hay muchas altas probabilidades de que esta persona regrese y con muchísima seriedad te lo está diciendo el consejo o la advertencia así que tú haces tus cambios de ciclo respectivos claro que sí pero a la larga esto se puede o se va a volver a dar lógico repito como siempre no será para todos pero aquí hay mucha tela todavía que cortar mi querido Scorpio hazte una pregunta ahora una preguntita ya para finalizar una pregunta que te quieras hacer de lo que quieras como quieras lo que sea la pregunta que sea no importa si es de esto o de cualquier otra materia lo que fuera vamos a ver y aquí te van a contestar aquí los angelitos las respuestas angelicales entonces vamos pues voy a sacar así voy a ver si puedo así a ver si se me puede saltar alguna carta no se me saltó ninguna entonces tomo esta amor romántico amor romántico esta persona viene con amor romántico no te quepa la menor duda mi querido aguijoncito de oro no vamos a decir pierde cuidado con esto la reconciliación es efectiva la reconciliación se da porque se da y viene ahora de una manera seria y responsable ahora para esta situación así que ahí te voy dejando pues con esa lecturita no sin antes pedirte pues por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este video un besito te quiero un montón tú sabes que tú eres uno de mis consentidos tú lo sabes tú a veces te me malcrias pero yo te quiero igual bye bye te quiero un besito te quiero un besito te quiero un besito te quiero un besito